Todo normal, los padres vinieron esta mañana a comprobar efectivamente si se iba a iniciar las clases por esta cuestión de que, bueno, hoy es un día de paro, pero bueno, las dos docentes de séptimo grado que están afectadas están trabajando. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cuántos séptimos grados hay? ¿Se está trabajando en aulas separadas? Sí, por supuesto. Tenemos habilitadas dos aulas porque son dos séptimos, cada uno de los séptimos tienen ocho niños, se está respetando las distancias recomendadas por el protocolo del Ministerio de Educación. Así que, bueno, yo creería que está todo bien. ¿Está normal? Está normal, sí, el funcionamiento de la escuela es normal. Bueno, esta es una escuelita rural, específicamente vienen muchos chicos del campo. ¿Cómo se ha trabajado en el transcurso del año, entendiendo que hay algunos que tienen internet, hay otros que quizás no lo tienen? En la escuela se ha trabajado con las dificultades que son comunes a todas las escuelas de la provincia. Como usted bien lo dijo, hay niños que no tienen conectividad, niños que no cuentan con el instrumento, el teléfono celular para tener la clase, niños que están compartiendo, son cuatro niños que están compartiendo el mismo celular. Bueno, por esa misma razón la escuela se ha organizado, ha organizado en grupos para que todos los niños puedan, todos los niños que cuenten con este recurso tecnológico puedan tener clase. Y los que no se ha tratado de, al menos con llamadas, de ir a buscarlo. Lo que pasa es que no sucedió como todos. En un momento, obviamente, todos estaban sin, no todos, aquellos niños que no poseían el instrumento, ni estaban dentro de una zona con buena señal, obviamente ellos quedaron sin conectarse. Pero cuando la escuela realizó su apertura, bueno, se hizo la distribución de cartillas, que son las de Nación, pero también los docentes elaboraron cartillas particulares para hacer llegar a esos niños. Obviamente es un trabajo arduo, es un trabajo que hay que abordarlo todos los días y ver de qué manera poder solucionar esto de que los niños aún sigan sin estar conectados. Porque tengamos en cuenta esta cuestión de que este momento, esta etapa de presencialidad es optativa. Entonces, nosotros estamos, vamos a recepcionar, obviamente, a aquellos niños que vengan. No podemos ir y obligar a los padres a decirles que traigan a los niños, aún cuando esos niños no hayan estado conectados. Como bien lo dijeron las autoridades de gobierno, el gobernador de la provincia, la ministra de Educación, son actividades optativas. Es el papá quien tiene la última palabra, él decide si manda o no manda a su hijo a la escuela. ¿Los chicos que no asisten a esta clase presencial siguen con las clases virtuales? Sí, por supuesto. Las clases remotas no se suspenden. Va a haber una reorganización en cuanto a las materias especiales, porque ellos van a venir a la escuela a dar sus talleres, pero todos los niños continúan con su trabajo en la virtualidad.